Cristo a mi vida dio, lo más hermoso y sin igual. Puso en mi corazón radiante luz, paz eternal. No podré pagar jamás toda la felicidad que a mi vida vino a dar. Soy feliz cerca de Él y espero lo mejor, la corona de justicia para mí. Todo será hermosura sin fincándolo conmigo. Al contemplar su rostro celestial, calles de oro miraré y por ellas andaré.